No serás capaz de reintentar, sí, ¿desde dónde? Menos mal. Pero no he perdido todas las vidas, macho, o sea, creo que no, por lo menos. Vamos, si quise hacer saltos hacia el lado, macho, es el nuchaku, tío, es una palanca, no hay error posible, no es que sea el mando de Wii haciendo lo que le sale de los cojones, como siempre, es que es una palanca, tío. Puede ser que me esté quedando sin pilas, voy a comprobarlo. No, tengo tres putas rayas. Que a veces, si te quedas un poco sin pilas, también el nuchaku envía la señal que quiere, aunque sea... Aunque sea de darle a un botón. Oh, puto bicho. A ver. Muy bien. Pero no apuntes a la cabeza. Voy a pasar de hacer el salto ese de las narices porque me ha costado la vida antes. Oh, oh, venga ya, que guarrada es esa. Que digo yo, ¿el sistema de vidas para qué sirve si vuelves al mismo sitio donde volverías... Eh... Jugando normal, o sea. Bueno, respawnar... A ver, pero... Ah, claro. Entiendo. ¡Hijoputas! Tengo que gastar una por cada bicho. Vale. A veces puedes tirar a varios de una y luego te dan todos flechas. Pero todos flechas, oye. Han exagerado un montón. Venga, hombre. No le he dado en el... En el milímetro exacto que querías que saltara. No pasa nada. Solo que estoy perdiendo la vida con la gilipollez. Pero claro, en los barriles hay vida, así que... No hacemos nada. Estamos perdiendo un tiempo valiosísimo. A ver. Ahí ya no quedan bichos. Salta bien. Bien. A seguir limpiando. Tú fuera. Ya creo que no queda ninguno más. Y ahí estaba el cristal, pero no lo veo. Hostia, no. Se han flipado, macho. Han puesto... No puedo darle. A ver, es que si me subo aquí ahora... El cocodrilo ese me la va a liar. Además, ¿para qué quiero si quiero subirme aquí? Vale, vamos a comprarlo. Puedo usar el arco... Oh, mira. Se gira toda la cámara. Puedo usar el arco aquí, lo cual es un detalle. Pero seguramente sea para... Cocodrilo no me mires, cocodrilo. No me has visto. Ahí está. Que te den por culo, cocodrilo. Yo me largo. Vale. Cofre. Ábrelo. Joder con las rupias, macho. Que ahora mismo no puedo cogerlas. Dios, si hubiera cogido el... Si hubiera comprado el escudo por 200 rupias... Tendría ya otras... 100 más. Tendría ya otras 200. O sea, prácticamente no hubiera perdido nada de dinero. Eso es la... Me cago en la puta. Ahora es luego seguro que hubiera pillado de rupias. Todo por no haber sabido comprar las cosas cuando había que comprarlas. A ver, arco. A lo mejor a ese de arriba. Bien. Ahora... Ahora esto no me sigue para volver. A ver... ¿Pero para qué quiero volver aquí? Pregunta. Quita, bicho. Ah, claro, ya tengo la llave. Si, pero de todas formas hay una cosa... Oye, han cambiado los enemigos. Porque sí. Ey, a lo mejor si venzo a estos... Estate quieto. Ah, gracias. A lo mejor si venzo a estos puedo hacer otra cosa. No... No sirve para nada. Algún día... Joder, hacer ataque circular cuesta una barbaridad. Bueno... A ver, ahora tengo el arco. ¿Para qué me sirve en este contexto? Podría tirar el imán, pero no creo que sea lo que me piden. Ey. A ver, vamos a empezar a tirar, gente. Tú estás ahí muy bien. Fuera. Ah, claro. El enemigo este... Ah, venga ya. No me ponga... No me hagáis un vídeo. Que yo también puedo ahora. A no ser que me equivoque de botón. Y estáis muy viejos. Y tú te crees muy listo, ¿no? ¿Queda alguien? Yo diría que no. Vale, sí. Venga, ahora tengo que matar esto y moverlo de sitio, claro. Todo dependía del puñetero arco. Ah, mía. Joder, macho. Por fin. Oh, oh. Joder, que tarde me he dado cuenta. Joputas que sois. Espera, que vosotros también tenéis uno detrás. Y... Aquí, macho. Una vez en otro sitio voy a poner botón. Bueno, esto ya está. Esto ya me va a llevar casi al jefe directamente. Por fin. Bueno, puedo usar esto mientras estoy montado encima de ello. Así que puedo... Me pregunto si me quitará del modo primera persona. Sí. Ah, no comprendo. Boca abajo. ¿Dónde... ¿Dónde estamos yendo? Para allá. Vale, ya está. Venga, vamos. Suéltame. Ahora no me sueltes. A ver, evidentemente por ahí es para continuar. Voy a ir por aquí primero. A ver si hay algo escondido. Parece que es nada más que vida y rupias. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ajá! ¡Ajá! No, no. Aléjate de mí. ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? Tiene agua de mierda. Vamos a cambiarla por el boomerang por ahora que no me ha hecho falta. Fuera. A la mierda el agua. Ven. Ven. ¡Ajá! De puta madre. Vale, ya tengo. Ya tengo la hada. Bien, pues ya está. Pues ya hemos ganado. Ni escudo ni pollas. Ahora ya verás como el jefe va a tener todo... Todo, todo el jefe va a ser mecánicas de usar el escudo o algo así y me voy a reír. Claro, que ahora me estoy dando cuenta. Todavía me queda un cofre escondido por aquí. Y no hay forma de llegar hasta aquí arriba, por lo menos por ahora. A no ser que el jefe, en lugar de sacarnos ciertamente al pueblo o algo, nos lleve hasta ahí arriba de alguna forma. No veo forma yo de hacerlo. Venga, vamos para allá. Mi falta de escudo no será ningún problema. Creo que me están apuntando. ¡Au! Joder. Os estáis pasando. No, quita. ¡Oh! Ataque circular. Ahí estamos. ¡Bien! Link. Bien. Genial. Ese salto bueno ahí. A ver, voy a ver si puedo campear a la gente antes. Joder. Menos mal que hay mierda aquí con vida. A ver, ¿quién es el listo que se me ha puesto a disparar antes? Tú uno de ellos seguro. Y tú el otro. Vale. Ah, por lo menos hay menos enemigos tocando los huevos, seguramente. Qué ángulo. Ah, joder, coño. Lo mismo de siempre. Cataplum. Joder. Vale. ¡Dios! Qué lentización. La Wii no estaba preparada para eso. Oh, oh, oh. No, no, no. No me tiréis. No me tiréis. ¡Hace el puto ataque circular! Joder. ¿Cómo te cuesta? Y ahora, para terminar, pose guay. Ahí estamos. Bueno. Ah, está un poco a medio. Y toda la vida. Perfecto. Vámonos. Que este es el puñetero jefe. Vamos a mirar que no haya cosas escondidas. Aunque bueno, no me hace falta nada más. Pero puede que haya algún hada. Bueno, ya ha salido en la zona anterior. Al final eran tres viejos, sino cuatro. No sé qué estén contando a Gorleone como el otro viejo. Joder, en serio. Sí que es Goroncon, la madre que le parió. Totalmente. La escena de King Kong atado a las... Atado a las cadenas. Menudo pedazo de Goron. Este es cien veces mejor líder que el viejo ese seguro. Que Gorleone. Hostia, es Mordor. Es Sauron en la torre. Ya, pues no impone tanto. Y ahora se liberará de las cadenas. Seguro además, ¿no? Que ha estado las cadenas atadas nada más que porque quería todo este rato hasta que he llegado yo. Míralo. Eso me encanta. Que los jefes estén atados a alguna cosa y se liberen justo cuando llegas tú. Pairus. Pero no era Goroncon. Vamos a ver. Si algo me ha enseñado del Zedda es que voy a tener que derrotarlo utilizando el objeto que he encontrado en este mismo... A ver, que usa tu sabiduría. A que me digas... Más claro, agua. Además, lo que digo, habrá que vencerle con el mismo objeto que hemos encontrado en este templo, así que... Tú, ponla frente. No sé qué vas a hacer, Bloquito. ¿Le he dado? Oh, 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 está loco. Creo que no ve. Espera, espera, espera. Ya sé lo que voy a hacer. Esto también lo hemos hecho en el templo. Ven para acá. Ven, bicho, ven. Vale, no, no, no vengas. Es broma. No sé para qué me está sirviendo esto que estoy haciendo. Era broma. Era broma, era broma. Mierda. Creo que tengo que pegarle en el ojo y luego utilizar las cadenas. No sé muy bien para qué todavía. Mejor para que se choque. Contra un pilar de estos. Vamos a probar. Ahí. Cógele, cógele alguna puta cadena. Esta. No, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. No me hace ni puto caso. No le estoy atrayendo nada. Pasa de, pasa de mí, vamos, no. Ven, porfa. Oh, vale, se lo ha cargado. Entonces eso no era. Es que no tiene sentido. No, no, no. No estoy, no me está haciendo ni puto caso que le agarre o que no. Está dando lo mismo. No, deja de cogerla. Está cabreado. Es que esto tiene que salir para algo. ¿Para qué? No lo sé. ¿Para que se tropiece? No. Espérate. Creo que no he probado a pegarle. Porque es de fuego y me quema. Vale. Me parece un buen motivo. Pues... No sé, ¿puedo insistir? Agárrale. Nada. No me hace ni puñetero caso. Cuando quiero traerle hacia algún sitio, pasa de mí. La verdad es que todavía no he descubierto cómo matar al puto jefe este. Ah, qué bien coges. Puto Link. Cogelo. Míralo, ¿no? Es que no. Ya está enfadado ir a pegarme con las cadenas. Como siempre, vamos. Nada. No estoy haciendo una mierda. Agarrarle no está sirviendo para nada. Por mucho que intento ponerme su fuerza, no hacemos nada. No sé, que se cargue los pilares tampoco va a hacer nada. Voy a esperar un poco más a ver qué hace. Ese ataque, ¿qué coño es? Vale, 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 tranquilo. Pues quieto un rato. Nada. Es como parar un tranvía, ¿no? No estoy haciendo nada. No está sirviendo de absolutamente nada. Ah, loco, loco. No puedo dispararle a las cadenas o algo. Dale, dale Link. Me estoy quedando sin. Sin flechas. Sin flechas. No, 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 no sé. Ok, como una raja en la pared. Tal vez lo de las cadenas no se iba para nada todavía. Y ahí hay que esperar para luego. Ahora mismo simplemente es pegarle en el ojo. Con mi penúltima flecha. Dame flechas, maldito. Era simplemente pegarle en el ojo. Lo que estaba haciendo de agarrarle en la cadena no ha servido para absolutamente nada. Qué bien. Seguramente lo de la cadena vendrá ahora. Eso sí, dame flechas. Gracias. Pues nada, era pegarle un flechazo y huir como gilipollas. Pegarle un flechazo y huir como gilipollas. Madre mía, pégale... Vale. Bueno, es que antes entonces no le he pegado bien en la cabeza nunca porque ahora se está cayendo todas las veces. No sea verdad. Tan mal no ha apuntado. Ha hecho como que le dolía incluso. Lo mejor es que ahora cada vez que le dispare sí que le va a hacer daño, de verdad. Usa el fuego de tu cuerpo, amigo. Ilumínate, ojo. Bien, sí. Es que ahora cada vez que le doy... Cada vez que le doy es que sí que le hace daño. Pues nada, tenemos todo el día, tú y yo. No te mueras. Dime que lo de las cadenas servía para algo y no he hecho el imbécil. He hecho el imbécil, ¿verdad? Pues nada, lo de las cadenas no valía absolutamente para nada. Joder, tío. Tenía que haber hecho algo de, yo qué sé, atarlo a algún sitio. No sé, algo... Toma, le ha salido un corazón de la cabeza. Todo el mundo sabe, si le sale el corazón de la cabeza piensa con el culo, ¿no? Toma un trozo de mierda maligna, Midna. Ya te lo puedes ir comiendo. ¿No eran tres los que necesitaba Midna? Ya tenemos tres, ¿no? O dos. Jijiji. Puto amo. Con esto ya tenemos... Ah, dos. Tenemos dos. Vale, vale. Me coges de buen humor. En recompensa por todo ello te voy a dar algo interesante. Zant. Se llama el usurpador, el teano de las sombras. Él es quien ha tenido este mando oscuro sobre tu mundo. Ganondorf, eh. Es muy fuerte, demasiado fuerte. Tú estás lejos de poder medirte con él. Pero a mí su fuerza no me asusta. Yo me niego a reconocer a Zant como rey. Igual que me niego a creer que este mundo de luz esté gobernado por la princesita esta de mierda. ¡Oh, sí! Princesa consentida esta que no se deja capturar. Por lo menos estamos de acuerdo en algo Midna. Aunque supongo que nada de esto es culpa suya. Ella no eligió su destino, bla bla bla. No le pongas excusas. Yo ahora lo único que quiero son los fragmentos de sombra fundida. El resto me da igual. ¿Vale? Yo te los doy. Pero podías ayudarme un poco con los jefes, cabrona. Que en este no has hecho nada. Este lo he hecho yo todo. Espérate, pero me voy a transportar ya. No tengo que hablar con el Goron. Es un Goron. No, es mala persona. ¡Tararararaaaa! ¡Ey! Ahí estamos. ¡Hostia! Es Mr. Tengoron. Qué pedazo de moicano en la cabeza. ¿Qué hago yo en este sitio? Parece una forja. Ahí se pueden forjar espadas. ¿Cómo me duele la gorocabeza? ¿Algo más? ¿Unas palabras para tu público? No se acuerda de nada. Pues nada, vámonos. Eh, 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 eh. ¿Cómo que si me dejó algo por hacer? ¿Eso me lo decía antes? ¿Hay algo más que puedo hacer? ¿Puedo cogerle la cadena ahora? Jejeje, no. Habla con tu culo, venga. No, no hice nada nuevo. No hay nada. No me dejó nada entonces, yo creo. Vámonos, venga. Tal vez sí que me pedía confirmación la otra vez antes de salir. Lo cual es buena cosa. Tengo ya seis corazones entonces. Sí, sí que quiero guardar. Que no he guardado todavía. Y por cierto, debería hacer una copia de seguridad. No se vaya joder. Que es muy probable. Que estas cosas pasan. Y ya me pasó alguna vez. Jajaja. Heroicolink. Al norte más allá. Ah, vale. Esta vez sí que lo voy a escuchar. Porque me dice dónde tengo que ir y no voy a pasar de todo. Al norte. Más allá del puente que flanquea la gran pradera. Están las tierras protegidas por espíritu de Lanairu. ¿Vale? Al norte. Bien. Ahí encontraréis a quien buscáis. Otra vez, pero no estábamos encontrando a quien buscábamos ya. No buscábamos a los chiquillos. No buscábamos a Zelda. Ya los hemos encontrado a todos esos. Link. Venga ya. Todavía estás así. Me he pasado un templo y he matado a un Goron. Y he jodido a un Goron mientras tú estás todavía quejándote. Ilia. Vale. Ilia en los comentarios dijeron que creían que era la... Ah, mierda. ¿Por qué secuestran a todo mi pueblo? Ilia por lo visto decían que era la que estaba con Epona al principio del todo del juego. Y es bastante probable. Es la hija del jefe y no me acordaba en hace un par de vídeos. Bueno. Un par. Serán ya cuatro o cinco. Hace varios vídeos cuando luchamos contra el... Cuando nos enseñó a luchar Sumo, el jefe de la aldea, decía que es la hija del jefe. Y al principio casi de la serie nos decían eso, que era la hija del jefe. Y yo como pasaba de todo y no me di cuenta, pues no... Vamos, Ilia debe ser la amiga esta que tienes. Que estaba cuidando a Epona en uno de los primeros capítulos. Bueno, los monstruos deberían de llevárselo a algún otro sitio. ¿Vale? Siempre he podido seguir adelante gracias a ti y a Ilia. ¿Pero qué seguir adelante? ¿Te acabo de conocer? Link, eres mi héroe, tienes que salvarla. Pero ahora puedo seguir. Venga. Lo que tú digas. Si apenas has podido dar tres pasos hacia mí. De repente no te hagas el duro. ¿Recuerdas lo que te dije, Nordon? No recuerdo lo que he comido esta mañana, así que... Cuando sea mayor quiero ser como tú. ¿Vale? ¡Tonto ya eres! O sea, es un paso que tienes ya importante dado hacia el camino de ser como Link. Porque para ser como Link tienes que ser muy tonto y hacer caso a todo lo que te digan. Y hacerle los recados a todo el pueblo. Así que... Poquito tonto... Cara de tonto ya tienes, así que vas bien. Por eso no te preocupes más por mí y voy a salvar a Ilia. ¿Vale? Yo me ocupo de los niños, no me fío del tío este con las rastas. Puedes estar tranquilo, vete donde estén aquellos. Venga, que sí, que sí, que sí. Que soy un héroe. Vamos. Al verte me recuerdas al héroe de antigüedad que... Joder. Y que casualmente se llamaba igual que tú. Y vestía igual que tú. Y tenía tu misma cara. Y era igual de tonto. Las diosas creadoras de Irule te bendigan. Muy bien. A ver. Importante lo que voy a hacer. Comprar el puto escudo de las narices. Vamos a Golimear a ver dónde es. ¿Esos son Goron? Uy, a Menio Goron a visitar al pueblo. Esos que han hecho ya las paces. Dios, ¿por qué está la cara del chiquillo en la puerta? Te hace un cartel de Seguska de estos del oeste. Ahí está el escudo. Eh... Que falta de respeto. ¿Qué demonios? Pensaba que no había nadie en la tienda, eh, tú. No querrás llevarte esto solo porque está a la vista, ¿verdad? Pues... Sí. Es un producto muy importante. Ah, que te den por culo. Pero chiquillo de mierda. Vamos a ver. Te he salvado la vida. Dame lo que me dé la gana. Lo mato, macho. Poción roja. ¿Puedo comprar poción? Ah, necesitas botella. Digo, sin botella. El escudo de madera. Que por cierto también tiene aquí el logotipo del pueblo. Eso está muy currado, macho. Que cada... Que cambien los diseños según el pueblo donde compren las cosas. Eso me mola. Eso a mí son gilipollas que me molan mucho. Te meten mucho en el juego. Y el escudo iliano, venga. Nada, ni lo miro. Dámelo. O sea... Toma por culo. Lo necesito. Jamás puedo llegar a héroe, pero mi nego... Pero quiero llegar a timar a la gente con mi negocio y hacerme rico. Porque vamos... Tengo 300 de máximo de rupias y me cuesta 200 el escudo. Es bastante estafa. Y sobre todo porque no... Ah, espera. ¿Por qué no tengo el escudo equipado directamente? Eh... Más... Vale, vale, vale. Aquí tendré que equiparlo. Ahora sí. Ahora sí que soy el puto héroe. Vale, vamos a llamar a Epona. Es más... Eh... Acabo de hacer una hora y media. Si no calculo mal el tiempo. Esos son tres capítulos. Vamos a cortar aquí. Que... Tengo que ponerme a renderizar y editar y todo esto rápidamente. Así que, uh... Si no soplo no viene Epona. Un dato importante. Que voy a cortar aquí. Y nos vemos el próximo día con más Legend of Zelda y esto. Vamos a guardar, bicho. Eso. Eso no es guardar. Eso es el correo. Ahí. Guardar. Sí. Vale, ya tengo escudo. Ya podéis callaros, cabrones. Ahora, si me deja alguna pieza de corazón o algo así... Bueno, no creo. Es que he recorrido todo y nada más que había rupias en el templo. Pero bueno... Eh... Pues eso me lo decís o lo que sea. Si sabéis si hay alguna rupia... Seguramente hasta dentro de un par de días no volveré... Bueno, vosotros veréis el primer vídeo mañana. Así que... Si estáis viendo esto, decidme si sabéis alguna... Alguna pieza de corazón o algo así que esté por Hyrule. O por la llanura o algo así que me haya saltado. Me lo podéis decir. Y ya está. Bueno, sí. Yo creo que ya está. Vamos a guardar y vamos a dejarlo aquí. Hasta luego. O. Gracias.